El pronóstico de clima es muy bueno en Frankfurt para el partido de hoy. Bienvenidos al Deutsche Bank Park. Soy Fernando Paloma que acompaña, como siempre, Mario Alberto Kempe Chiodi en la cabina. Se retira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas. Será un verdadero maconazo, Mario. Te digo, Fernando, que son de esos partidos que uno no se los quiere perder. Con toda su calidad en el plantel, el técnico español ha elegido a estos once. Quipa Rizaba Lague estará defendiendo el arco. Aymeric Laporte trabajará junto a Nacho en la defensa. Pedri saldrá con Rodrigo en la mitad. El elegido para el ataque, Álvaro Morata. Este es el equipo con el que Dinamarca saldrá a la cancha a buscar la victoria. Kasper Schmeichel el encargado del arco. Schaer trabajará junto a Christensen en la defensa. Weinberg saldrá con Christian Eriksen en la mitad de la cancha. Y el único punto que el equipo presenta hoy buscará sus pases para hacer daño. Se vienen los primeros cuarenta y cinco minutos. España mueve la pelota. Laporte. Pedri. Ha matado un gran pase. Balón suavecito, muy suavecito. Jonas Wind. Que llaman a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Se pueden abrir posibilidades acá. Tapó bien el balón. ¿Qué pasó? Pedri se te fue. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. Miquel Merino. Hay muchas cosas buenas que decir sobre su capacidad en el terreno. Sabemos que es capaz de anotar más de uno. Y que aprovecha además las capacidades y oportunidades que tiene. Si tenemos que destacar las cualidades de este jugador. Van a ser muchas. Principalmente por su talla. O lo grandote. Pero hay otra cosa que es importante. La capacidad que tiene para asociarse con los compañeros. En donde lo busquen. Ahí lo encuentran. Esta puede ser buena. Se viene el bombazo. Viene el arquero en ella. Tsunami de oportunidades en el área. Ha sido gol en propia puerta. Una verdadera lástima. Queremos que lo puede que vos no pierda la conciencia. Entretenido hasta ahora. A uno a cero estamos. Ulcer. Ha protegido bien a su equipo ahí. Con la pelota Carvajal. Miquel Merino. Hace muy bien interceptando ese pase. Esa pelota se va por el costado y lateral. Miren la pelota al área. Interceptan bien la pelota y ahora quedan con ella. Mira cómo ha quedado. Prometedor. Vaya providencial recuperación de pelota. Y ahí va avanzando nomás. Se queda la bocha en pies del rival. Y con esto se desactiva la alarma. Hoy Arzabal. Este es Álvaro Morata. Calla. Ha bloqueado la pelota de Cicindro. Y ahí está. Tiene la bocha otra vez. Diago Aspas. Ahí se quedó nomás. Este es Fútbol Asociación. Mucho pase buscando llegar al área puro tiquitaca. Le regalaron la bocha. Olsen. Norgard. El genio de Eriksen la tiene. Buena recuperación de la Ford. Nacho Fernández. Miquel Merino. Nadie quiere arriesgar. Prefiere la posesión. La cuidan mucho. La regaló el cuadro español. Voy con Pedri. La tiene Dani Carvajal. Bien. Como supera y se va al ataque. Sigue con la pelota. Sigue buscando. Una pelota que no presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo. Dice el arquero. Pedri. Gaya. Rodri. Recibe Carvajal. Ha recuperado Dinamarca. Prueba a pegarle el arco. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Me aseguran que no tiene un cañón en ese botín. ¡Qué pedazo de gol! Podríamos decir que el arquero podía hacer algo más, ¿no? Pero iba tan fuerte el disparo que era inatajable para él. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Nacho. Recibe Carvajal. ¡Avance España con el grito del auto! ¡Azalima! ¡Mira el pelotón que los atrollaó! ¡Gol! ¡Con esto le vuelve el alma al cuerpo! ¡A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor! La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, la verdad, lo hizo de una manera maravillosa, aguantó todo lo que se le venía encima, y esa pelota, que terminó el gol. Se va a España en la pelotón. con ese malazo. Grande Elena, qué buen post se metió. Una jugada que prometía sancionado bien en la offside por la referee. Hay quienes son especialistas y hay quienes viven prácticamente en fuera de juego. La árbitra, bien, pero muy bien ubicada, cobra la posición adelantada y ahí se termina la jugada. ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! Pero no llegan a concretar al final lo que buscaban. Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más. ¡Qué buen servicio! ¡Listo para atacar ahora! ¡Ahí está! ¡Ay, mira dónde más! Ahí cerca de haber recibido el gol vienen y lo empatan otra vez. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del árbitro. Se fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos. y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado. Buena chance esta para pasar a ganar. Tiro de esquina justo al corazón del área. ahí se le ve tocado quizás tendría que pedir el cambio Miquel Oyarzabal muy buena intervención parece que no anda nada bien Miquel Oyarzabal interesante la pelota cuida bien la pelota no se detiene España que entrega la pelota esta puede ser buena para la contra mira lo que es la precisión en el fútbol se corta la contra ese es muy fácil Norgard Pierre-Emil Hoyberg siga, siga se viene de marca sensacional pase se está armando algo no hubo problema en mandarlo de vuelta a portería se viene España señoras y señores ataca la furia morota colocación gol fíjate que fue un centro preciso que tenía que terminar en gol la verdad que tenía que hacer un trabajo muy lindo lindo y limpio para doblegar esta defensa lo consiguieron y convirtieron el técnico que no quiere esperar para que el partido se va desarrollando de otra forma prefiere hacer dos cambios en este preciso instante bueno le tocará a Dinamarca remontar la pizarra borbe de intercepción del juego Rodri este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad ahora se han quedado con la peluta ojo que trae compañía le pega con fuerza y el arquero se queda con esa pelota sin tanto esfuerzo Christian Eriksen Jonas Wind tremendo ese pase el tiro filtrado termina bien interceptado Nacho Laporte recibe Gaya Pedri Gaya el balón para Laporte bueno gente en cualquier momento que tiren otra pelota porque el otro equipo no la vea pelota para Pedri entonces no pasó nada pues que buena acción se ha tirado bien sin complicaciones se viene cambio para Dinamarca levanta la pelota vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo atrapado como si nada van a jugar van a jugar de nuevo desde el córner ahí va a meter el córner atento sigue el peligro Fabian ahí se quedó nomás y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido y hasta ahí nomás hasta acá llegó el ataque mucha presión en esa zona recibe compañía y hago aspa y logra meterse muy bien en la línea de pase ojo que este tiene potencial Christian Eriksen ojo con esta quien quita y acá lo empatan se puede venir el empate gran bloqueo y termina el peligro será que lo empatan desde ahí cambiará la propuesta de España con este cambio de jugador de jugador y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema Fabián ya van 38 minutos de la segunda parte ocasión del empate Pedro Porro pierde la posesión ahora Carvajal ahí está Carvajal mirá como llega a interceptar este muchacho justo a tiempo nada sería mejor que un contraataque en esta situación van a dejar al arquero mano a mano descuernecido hay que bajar acá gritamos y lo que bien se cruzó van a modificar las piezas en la cancha linda ocasión para empatarlo desde el tiro de esquina se ha terminado el partido y los locales festejan ya la victoria digamos que en un partido normal el marcador tenía que haber sido mucho más amplio pero realmente han ganado el partido pero el resultado no marca la diferencia sin duda tuvo una buena actuación cumplió con todas las expectativas buscó asociarse permanentemente ser jugador de equipo y bueno señores cómo no va a estar contento si su gol permite que el equipo sume a 3 esta puede ser buena س인데 a cada vez tend不到 suscríbete sobre avanzamos EMIGA a Yar a Gracias.